Primerísima fila, un guapo, gracias Norberto, adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy pero muy buen lunes aquí recién desempacaditos de la vacación con mucho ánimo y mucha alegría presentándoles en esta ocasión a Lizardo, este actor español que nos va a contar toda su historia, cómo fue que llegó a México, pero muy pocos saben que allá en España también es cantante, bueno era cantante, y él nos va a contar un poquito diario de ahí o su historia, pero ¿qué les parece? Vamos a ver a Lizardo. Amigas de Mujeres en TBC, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, ahora nos venimos al teatro con una primera figura de este teatro musical que hay en México, él tiene muchas obras pero qué mejor que nos cuente. Lizardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por hacerme la entrevista. Lizardo Guarinos, desde que nació, estuvo en los escenarios. Yo nací en Valencia, en el Mediterráneo, en la parte este, norte sur, sí, este de España. España, ¿cómo fue la infancia de Lizardo en este lugar? Imagino que es hermoso. Bueno, mi infancia no fue precisamente en Valencia, este, mi mamá es cantante y entonces viajaba mucho y yo iba de un lugar a otro, prácticamente estuve entre Valencia y Madrid. Nunca le gustó la escuela. No he sido estudioso nunca y sigo sin serlo. ¿En serio? No, lo único que me gusta que adquirí con el tiempo es lectura, ¿no? Ok. Pero realmente estudiar era muy malo, me echaron de todos los colegios posibles y por haber. ¿Por mal estudiante o por la tos? Este, por todo un poco. Sí, sí. ¿Era mucho aviso? Era como el gracioso de la... según yo era el gracioso de la escuela. Me gustaba mucho jugar, yo siempre estaba jugando y tenías lo que ahora le llaman el déficit de atención y yo creo que lo tenía y lo sigo teniendo. Todo se lo debe a su abuelo. Mi abuelo era un ser humano excepcional. Yo siempre, a mí me preguntan, ¿qué haces cuando sales a un escenario? Yo siempre le digo, abuelito, aquí estamos. Es como mi diosito, ¿no? Sí. Yo lo perdí a los diez años, pero me acuerdo de él como un hombre muy trabajador, de la posguerra. Era bajito. Yo me acuerdo que contaba anécdotas como que comía las cáscaras de los plátanos para poder subsistir. Se quedó huérfano muy pequeño y, bueno, fueron épocas difíciles. Y se hizo de representante. Tuvo teatros en Madrid y vivió todo el mundo artístico y todo lo que eran las giras teatrales en aquella época, que pues ese era el auge de todo el teatro allá en España, desde muy pequeño. Mi abuela también, mi abuela trabajaba en los vagones de los trenes, cantaba y tocaba las castañelas para subsistir, ¿sí? Y mi mamá encantaba. O sea que de pequeño yo lo único que he conocido son teatros. ¿Por tal motivo creció en el teatro? Con los músicos y con las bailarinas. ¿Cómo eran las bailarinas contigo? Muy guapas todas. No, me imagino de cómo eran las bailarinas contigo, imagínate, de pequeño. Yo era muy cariñoso de pequeño, entonces me hacía querer mucho. Pues para un niño vivir ese mundo es fascinante, ¿no? Es totalmente diferente a lo que pueda vivir un niño normal, ¿no? Y desde el arte, desde estar pequeño y todo lo que ello conlleva, ¿no? Yo me acuerdo de tener una niñez muy, muy feliz, muy feliz. Viajaba mucho, conocía mucho y estaba con puro loco, ¿no? Porque a esto, si no estás un poco loco no te puedes dedicar. Escuchen su primera experiencia en el mundo musical. De niño hice la escolaría, estaba en un colegio y estuve en la escolaría de la Sagrada Familia. Una escolaría muy importante en España y hacía de solista, de vocalista, o sea, éramos muchos niños cantando. Y me acuerdo que el estreno fue en la ópera Carmen con José Carreras, o sea, no fue... Y grabamos un disco, se llamaba Alegrías, que por ahí debía andar, en Barcelona. Y fue una experiencia maravillosa donde yo aprendí a dirigir la voz hacia un lugar y a educarme musicalmente desde muy pequeño. Luego mi mamá me intentó meter en un grupo como parchís, pero no funcionó. Y luego intenté entrar en la zarzuela y los grandes maestros de la zarzuela, que viajan por todo el mundo, como tú sabrás, le dijeron a mi madre, canta muy bonito, pero no lo vamos a... porque es muy joven, va a tener un cambio de voz. Y efectivamente empecé a cantar, empecé a cantar, yo cantaba toda mi vida, cantaba. Y empecé a cambiar la voz, me asusté, mi madre me retiró un poco del tema. Y ya de ahí en adelante dediqué a jugar, a estudiar, a pedir a estudiar. Entrada la juventud, cambió su vida. Con 18, 17 años empecé a trabajar de camarero, porque yo le dije a mi mamá, mamá, no quiero estudiar, no te preocupes, cariño, hasta el día siguiente ya estaba trabajando. Pues trabajé durante muchos años de muchas cosas diferentes. ¿Cómo qué? Trabajé de guardia jurado, de guardia de seguridad, yo hacía artes marciales desde mi niño. Entonces me dediqué un poco a la seguridad privada. Trabajé antes de camarero, trabajé en el campo, trabajé, me acuerdo que descargaba sacos de harina también para las panaderías. Hice de todo, de todo, de todo para subsistir. ¿Hasta qué grado estudiaste? Mi mamá no le gustaba haberme parado. ¿Hasta qué grado estudiaste en la escuela? El EGB. El octavo. Ahora ha cambiado, es que ha cambiado todos los estudios, pero digamos la primaria. ¿En serio? ¿Hasta la primaria? Hasta la primaria. ¿Secundaria? ¿Si es octavo? No, no, la secundaria yo no la hice. Uy. ¿Cómo crees? ¿Hasta la primaria? Sí, lo que pasa es que además no lo saqué, lo saqué ya de mayorcito en una escuela para adultos. Lo saqué porque era necesario y lo saqué con notable además, no te creas. O sea, el caso es que yo no abría un libro, yo tenía los libros, me iba a jugar al fútbol y me iba de cuerga y me escapaba del colegio. Pero yo vivía con mi abuela y tenía una vida muy liberal, entonces hacía un poco lo que me daba la gana. En la siguiente entrega, su vida, los escenarios. Y cuando canté por primera vez en un bolo en Valencia, cuando llegué a mi casa le dije, mamá, estos artistas están locos. Porque se quejaban de ganar un dinero que yo podría haber ganado, que ganaban un mes, ¿no? Entonces decía, que qué raro son. Para Mujeres en TBC, Norberto Campos. Pues muchísimas gracias a Lizardo por esta entrevista. Durante toda esta semana seguiremos pasando por parte por parte Lizardo, su crecimiento, su infancia. Ya escucharon, desde muy pequeño empezó a cantar allá en España, nos lo contará. Obviamente llega a México, conoce a Lisette, se casa, tiene una hija. Pero bueno, poco a poco sabremos de Lizardo en esa entrevista de primera fila. Y bueno...